Todos iguales, todos diferentes. En el nombre de todas las personas. Todos sabemos lo que necesitamos para ser felices. Necesitamos cariño, protección, apoyo y amor. Y yo soy el que libremente aceptaré las cosas de mi corazón, igual que tú. Llegamos a este mundo nuevos, con altos gritos, sin sol y empujados a todo comienzo. En una chispa de luz primaria, rapidísima, como una semicorchea, nos mecen desnudos. Somos dependientes, igual que todos. Y hemos bebido del bien de los dos senos para que caiga en el sitio exacto y así pasar a la poderosa espiga, que es el mismo pan necesario para todos. Un soplo de comprensión, una sonrisa apresada a las mejillas de la verdad, puede ablandar el corazón más contraído, alisar los dedos temblorosos. Este hermoso elefante, espeso, inocente, pero necesario, porque nos hace morder con los ojos una admirable belleza. Cambió un día la sombra larga de su piel por preciosas figuras alumbradas. Esto lo hizo especial, válido. Mientras que no aceptemos que todos somos válidos, nadie lo será, porque nos necesitamos para aliviar nuestras emociones y para amar. Hay cosas muy claras. No olvidéis que el amor es ciego. Tengo la carcajada escondida de la mariposa. El canto de la risa y el reboleteo de su vuelo. Difícil de captar, imperfecto, porque la perfección no es un buen poema. Es lisa, no tropieza, ni se equivoca. Todo, todo ser humano deja una profunda huella y somos capaces de cambiar cualquier cosa en la tierra. El primer salto mortal doble en silla de ruedas lo dio un hombre que nació con espiga bífida. Y Teresa Perales, nadadora paralímpica, consiguió 22 medallas mundiales en natación. Stephen Hawking rompió mal las rejas del universo, trabajando mañana y noche, porque sabía que una hora tiene una muerte muy rápida. Valor de superación, eso no corresponde a ninguna persona y sí a todas. Nos vamos llenando de todo lo que nos enriquece, del esfuerzo. Hay algunas personas que sufren más para alcanzar una meta. Tenerlo como presente, eso es de personas sensatas. Hoy no es un día especial. Todos lo son. El sol seguirá alumbrando, la luna brillará, nos deleitará el esperto equilibrio de las flores. La fruta madurará y del mar saltarán peces voladores. La vida es muy diversa y cualquier ser humano puede ser especialmente maravilloso. La fruta madurará y del mar saltarán peces voladores. La fruta madurará y del mar saltarán peces voladores. La fruta madurará y del mar saltarán peces voladores. Gracias por ver el video.